Bien, y en el Estadio Héroes de San Ramón se dio la inauguración de los Juegos Escolares 2023, que tendrá más de 200 estudiantes participando en diferentes disciplinas deportivas. Con la participación de diferentes delegaciones de las instituciones educativas estatales de Cajamarca, se dio por inaugurado los Juegos Escolares 2023, el mismo que concentra la participación más de 200 escolares en las diferentes disciplinas deportivas. Damos inicio a la fiesta deportiva en la cual nuestros estudiantes demostrarán su talento, su preparación y disciplina. Pedirles a cada uno de ustedes, mis estimados y queridos estudiantes, que puedan representar con dignidad a cada una de sus instituciones educativas. Los escolares hicieron gala de su entusiasmo para participar de los Juegos que se desarrollarán, en el Estadio Héroes de San Ramón, Estadio Municipal, entre otros espacios deportivos, donde los escolares podrán exhibir sus cualidades deportivas. El único color que el día de ahora se defienda sea del deporte, sea de la justicia, sea de la preparación, y lo más importante sea un espacio de respeto. Como en toda competencia deportiva, van a haber triunfos, van a haber derrotas. Manejar siempre con dignidad la derrota y con la hidalguía el triunfo. Y que la unidad en cada una de nuestras instituciones, de nuestra querida Cajamarca, se enlace siempre con el amor, con el respeto y con la dignidad que todos los seres humanos tenemos que profesar diariamente. Bienvenidos a esta su fiesta, bienvenidos a estas actividades deportivas, y que Dios nos siga bendiciendo. El director de la UGEL de Cajamarca, Luis Jaque Silva, señaló que se espera que los Juegos Escolares 2023 se lleven en el marco del respeto, y siempre defendiendo los colores de sus instituciones educativas, y aceptar las derrotas con respeto e hidalguía.